Fue buen concurso, agarramos un padrillo de 7 centímetros, otro chico, que era más chico, y una chancha. Pero la chancha, ahí la podés ver, es bien jabalí la chancha, pero vaya, porque era por pureza. Pero bueno, entramos con el chancho este de 7 centímetros y sacamos el segundo puesto, que trajimos para Lagún Guerrero del Go. ¿Ya es la segunda vez que están en este torneo? Sí, es la segunda vez que vamos, estamos invitados, porque el año pasado hemos salido el segundo, este año volvimos a salir el segundo. Estamos invitados para el año que viene, si lo vuelven a realizar, tenemos la intuición paga, ya gratis. Y bueno, fuimos con los compañeros Julio, Pata, el Pirri, Miki, Nico y Juan. Bueno, la tercera es la vencida, buscar el primer puesto. Sí, había muy pocos chanchos por el tema del tiempo, mucha neblina, lo que había, muy buenos chanchos en la postada. En la postada, sí, muy buenos chanchos, con muy buen condicio. ¿Ustedes cuántos días estuvieron? ¿Cuántas noches estuvieron? Y estuvimos casi tres noches, tres noches, pero días malísimos, malísimos, con muy mucha niebla, no sé, era imposible andar, y yo, te re mojaba, te re mojaba. ¿Buena cantidad de participantes en este torneo? Y había alrededor de 65 o 70 equipos, más o menos, pero chanchos con perro, con jauría, cuatro nada más. Cuatro chanchos y después apostado como siete, ocho. Aparte de ustedes, también hubo otros integrantes de Winka Renancó. Hubo otros integrantes de Winka Renancó, otros chicos que son amigos míos, y también estuvieron participando, a ver si podemos traer algo para Winka. Pero esto es cuestión de suerte, por ahí uno se le da, el otro, uno agarra, el otro no agarra, pero esto es así. A lo mejor salís mañana y agarra un chancho descomunal. Decís, el tema del tiempo, ¿se complica un poco con el tiempo como estaba en la postada? Sí, 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 para el tema del perro no se complica tanto, para el tema del apostado sí, pero lo mismo también se complica porque te re mojás todo, es un desastre, te terminás ingripando.